Tiene la palabra el diputado Luis Gustavo Contigiani. Señor Presidente, quiero empezar por hacer algunas aclaraciones breves. No voy a hablar en nombre del Partido Socialista de la Argentina, el cual tiene una postura en este tema más que centenaria por la despenalización del aborto y que respeto. Soy un legislador que fue votado en el marco del Frente Progresista, Cívico y Social de la Provincia de Santa Fe por 8 partidos. Y hay diferentes opiniones en el seno de ese frente. Pero quiero decirles también que voy a hablar en nombre de la libertad de conciencia, porque creo que estamos ante un debate, no por la línea ideológica y partidaria, porque si lo analizáramos de ese lado sería una incongruencia todo lo que estamos planteando y viviendo. Lo estamos haciendo desde la profunda como visión de cada uno, de ideas profundas sobre la vida humana, la justicia, la defensa del que menos tiene, etc. Por eso reivindico la conciencia y no la línea ideológica. Estamos en el campo de lo más fondo del humanismo, no de ideología. Señor Presidente, quiero hablarle a mis colegas diputados y diputadas, desde el corazón. Llegamos a este debate acusados todos, unos y otros, de muertes, de homicidas, de asesinos. Y yo quiero romper con eso, porque por un lado nos pueden decir a los que defendemos las dos vidas, que estamos contribuyendo con nuestra decisión a que una mujer en riesgo que hace aborto pueda terminar en la muerte. Y nosotros le podemos decir a ustedes que también están contribuyendo a que pase por el largo de la historia la eliminación de una vida por nacer. Pero yo creo que nadie de ustedes tiene ese punto de partida. Ningún diputado que está acá quiere la muerte de nadie. Vamos a respetarnos. Vamos a hablar de la libertad de conciencia. Vamos a hablar de la convicción profunda y honesta, y de la diferencia honesta. Me duele tener diferencia con algunos compañeros y compañeras que los cientos compañeros derrutan la lucha por la justicia social de la Argentina. Me duele. Pero es la libertad de conciencia lo que impera en este momento. Señor Presidente, yo tengo una premisa básica, humilde. Le habla un tipo, y le puedo decir a usted, compañero, le habla un tipo limitado, de base, humilde, con muchas contradicciones. Pero tengo una profunda y simple convicción humana de que la vida hay que defenderla, que no hay ningún argumento, ninguna causa para eliminar una vida en la Argentina. No puede ser esa nuestra decisión. No puede ser la decisión de la política. Me revelo. Me revelo frente a eso. No hay un acto más revolucionario, señor Presidente. Y se lo digo a los jóvenes que enarbolan los pañuelos celestes y verdes con mucha pasión. Y los envidio. Los envidio. Les digo a esos jóvenes que no hay un acto más revolucionario que defender la vida y la justicia social en una patria. Ese es el tema de fondo. Yo parto de una premisa para que entiendan a dónde voy. Y la premisa es que estamos ante dos vidas perfectamente individualizadas. No voy a hablar de ciencias biológicas porque es una obviedad. ¿Qué voy a decir? Lo que la genética y la biología ya dijo por cansancio, que hay dos vidas individualizadas. Y que nos tiene que llevar a defender esa totalidad y salir de la ecuación falsa. De tratar de eliminar una vida a costa de la otra o garantizar derechos con una parte de esa totalidad. Yo creo que hay dos vidas totalmente individualizadas, diferentes, señor Presidente. Y que tenemos que defenderlas. Claro. Me pueden decir los compañeros y compañeras que están de acuerdo con la despenalización del aborto. Me pueden decir, bueno, Luis Bárbaro. Y entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Yo entiendo los problemas de la salud pública. Pero le digo, señor Presidente, que quiere una salud pública para las dos partes de esa totalidad. Para las dos partes de esa vida. Porque pongamos las cosas en su lugar. Me angustia. Me angustia mucho cuando, compañero, con mucha honestidad, me dicen, y me los contaron a mí en forma directa, los riesgos de la mujer en la clandestinidad. Hago mía esa angustia, hago mía ese dolor. Pero pongamos en la foto la otra parte. Pongamos en la foto la otra parte. Los que se van en esas bolsas de basura. Un embrión de 14 semanas. ¿Sabe lo que es un embrión de 14 semanas? Tiene ojo, retina, duerme con la madre. Tiene uña, tiene identidad genética. Se mueve con tomas líquidos del útero. Está con la madre. Es una criatura, es un ser humano. Entonces, la falta de salud pública. No solo se nos va la mujer, que es nuestro dolor. Y me angustia. Se nos va en una bolsa de residuos. Esa posibilidad de vida. Que una nación no puede no defender. Señor Presidente, mire, es un debate que toca la fibra más última de un ser humano. Me pasa algo que usted me entenderá desde la política y el polo argentino. Yo no puedo disociar mi lucha por la justicia social, por el desarrollo de nuestro país, por la igualdad de oportunidades. No la puedo disociar de la lucha que hay en el vientre de una mujer, tanto en la mujer como en el niño por nacer. Es la misma lucha de una vida que es y merece la misma justicia. Porque, claro, fíjese, y discúlpenme que haga esta contradicción, somos todos justicieros en el campo de la economía. Soy el primero. Defiendo a las pymes. Defiendo el trabajo. Defiendo a los que menos tienen. Ahora, en el campo de la vida por nacer, somos privatistas. Nos entregamos al mercado. No hay interés público. Nadie defiende nada. Bueno, yo tengo la coherencia, yo pretendo tener la coherencia, discúlpeme, presidente, de que lo que defiendo en el campo de la política, la economía y lo social, lo defiendo también en el campo del vientre de una mujer. Ahí hay algo que defender. Ahí no puede pasar por el camino de la historia. Esa es la salud pública que quiero. Una salud pública para la vida. Mire, señor presidente, si Irigoyen pudo movilizar a este país y darle los derechos sociales a los inmigrantes, si Juan Domingo Perón y Evita consagraron los derechos sociales para siempre, si Raúl Alfonsín consagró la democracia para siempre después de la larga noche de la dictadura, ¿cómo no vamos a poder como nación hacernos cargo de esas vidas, de esa totalidad de las vidas, ir para adelante, ir por más, no por menos, garantizar derechos con más vida, no con menos? ¿Cómo no vamos a movilizar eso? Entiendo, señor presidente, que el verdadero combate frente a este dilema, el verdadero problema que tiene la Argentina es la pobreza, la injusticia, la explotación, es la frustración como argentino, es el cansancio, la desidia, la corrupción estructural, estamos hartos. Ahora, ¿qué tiene que ver como solución? ¿Qué tiene que ver que paguen el pato de todo eso? Tanto la mujer en riesgo como la vida por nacer, vayamos de frente, resolvamos los problemas que tenemos que resolver, no le hagamos pagar colateralmente con la vida a nadie las frustraciones que tenemos como país y como sociedad, si no bajemos la persiana, si no digamos que la vida ya no interesa, digamos que la justicia no interesa. Y yo no creo que ningún diputado de los verdes, de los celestes, tenga eso en su corazón, porque a todos los anima, hay diputados que tienen una historia acá, que la sola historia habla de su compromiso por la vida y la justicia. Estoy diciendo que es una decisión de un pueblo, de una nación. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Qué estamos discutiendo, señor Presidente? No me gusta el derecho penal, no me gusta la pena y la criminalización. Me adhiero a las palabras de algunos otros diputados y diputadas. Tenemos que sacar urgentemente las penas. Eso no significa legalizar, encontrar otras formas de protección. Pero empezamos, empecemos todos juntos a trabajar, empecemos todos juntos a movilizar el país, en políticas públicas de Estado, en programas para las embarazadas, en educación integral sin tabúes y sin mezquindades, en ponerle alimento a la mujer que se muere de hambre. El problema de la mujer en la Argentina es que se muere de hambre. 525 muertes por año se muere de hambre. Pongamos alimento en su boca. Esta es parte del fracaso que tenemos como social, esto es lo más urgente, señor Presidente. Quisiera también decirle, porque no es fácil, no es fácil para mí tomar una postura desde el contexto político y social que he vivido en las últimas semanas. Y a los que me quieran linchar que me linchen en las redes sociales, no tengo problema. Tengo mucha claridad de cuáles son mis limitaciones como ser humano y contradicciones. No tengo problema por ese lado. Pero sí decirles que todo este debate tendrá sentido para la Argentina. Si somos capaces de mañana, los verdes y los celestes, unos y otros, de juntarnos para movilizar al país, a que tenga una decisión entre todos de defender toda vida, una salud pública, no solo para la mujer, para ese envión, esa vida de 14 semanas, para todo. La definición de un pueblo no puede empezar sacrificando esto. Esta es la premisa que tengo en mi corazón, este es mi convencimiento profundo, porque después no hay más pelea, después no hay más bandera que levantar, después no hay más nada que hacer si caudicamos en este mandato último de la política de un Estado y de un país que es la lucha por la vida. Señor Presidente, entonces, me podrán decir, me podrán decir legítimamente, como me lo han dicho, que puedo ser un... mi posición no tenga algún grado de verdad, la acepto, que puedo estar equivocado, la acepto, que puedo ser un retrógrado, la acepto, no hay problema, pero a eso les digo, que voy a contracorriente, lo acepto, pero a eso les digo, que quiero que mi voz suene para el futuro de la Argentina cuando se hable de dignidad humana, porque he sido una persona coherente entre la defensa de la vida, la justicia y la dignidad de las personas. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.